Definitivamente no sé para qué me meto en estas cosas, pero hoy vamos a hacer una predicción del próximo mundial. No solamente fase de grupo, sino además voy a tratar de adivinar cómo van a resultar los octavos, cuartos, semi y la final. Es un video que me pidieron mucho, la verdad me pidieron muchos comentarios que lo haga. Se me tiembla la voz porque puede generar sus problemas. Así que vamos a tomar una medida principal. Yo no creo en la mufa, en el concepto de mufa. Dos personas están haciendo sus cábalas, las dos representan equipos distintos. Una gana y la otra se mete la cábala ya sabes dónde. Pero por aquellos que sí creen en estas cosas, vamos a poner una nulo mufa. Cada un minuto, cada un minuto va a aparecer en el video. Antes de seguir con el video, te quería comentar algo muy importante que se va a venir el mes próximo. Yo en este momento ya tengo la computadora. Me mandé a hacer una computadora, ¿por qué? Porque quiero empezar a streamear, quiero empezar a hacer contenido en vivo. Por eso los quiero invitar a todos ustedes a que vayan a la descripción y sigan dos cuentas muy especiales. La primera es una cuenta de TikTok que te voy a dejar en la descripción para que la empieces a seguir. Voy a empezar a subir contenido en TikTok y además de eso les quiero consultar a todos ustedes si les gustaría que haga Twitch. Quiero saber cuántos de ustedes miran Twitch, cuántos se animarían a meterse. Se animarían, o sea, va a estar muy bueno. Vamos a hacer un contenido muy similar a lo que hacemos acá, pero con otro registro. Vamos a poder hacer mucho contenido con Copy, vamos a reaccionar a partidos, a reaccionar a compilados de goles, vamos a reaccionar a entrevistas. Vamos a hacer muchas cosas que acá en el canal por obvias cuestiones no puedo hacer. Así que quiero leerlos en comentarios. ¿Tienen TikTok? ¿Tienen Twitch? Empiecen por supuesto a seguir a Gecko Juli ahí porque el mes que viene vamos a hacer muchísimas cosas nuevas en este canal. Y además de todo eso, por supuesto les quiero agradecer por toda la banca en el canal porque es increíble lo que estamos logrando. En el último mes hubo casi un millón de visitas otra vez. O sea, fue una locura lo que se está haciendo. Así que nada, no tengo más que palabras de agradecimiento. En primer lugar vamos a ir armando grupo a grupo todo lo que tiene que ver con los diferentes clasificados. Empecemos por supuesto por lo que es el grupo A. En el grupo A tenés a Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Quiero que ustedes en comentarios también se animen a hacer estas predicciones porque no voy a ser el único que va a caer en esto. Vamos a volver a reaccionarlas una vez pase el Mundial de Qatar a ver cuánto la pegué o cuánto salió bien. Yo creo que el primero del grupo A va a ser Países Bajos. Ante la duda de estos días de si Ecuador iba o no clasificara el Mundial, de momento Ecuador estará en Qatar 2022 y dudo que cambie algo. Chile quiso ganar por escritorio y es el primer país de la historia en ser eliminado dos veces un mismo Mundial. Por lo pronto tenemos a, creo que Países Bajos como el candidato a ser el primero y lo voy a ubicar de esa manera. Y tenemos que sacar el segundo del grupo B. Tenés a Estados Unidos, Irán, el clasificado por el repechaje europeo que no es otro que la Gales de Bale y a Inglaterra. Yo creo que en este grupo, el segundo, me gustaría que sea Estados Unidos porque me parece un buen equipo con buenas figuras. Pero voy a poner a Gales. Creo que Gales tiene cosas muy interesantes así que los primeros dos van a ser Países Bajos, Gales en lo que es la clasificatoria de octavos de final. Después, entre el ganador del grupo C, que creo que va a ser Argentina, y el segundo, el grupo D, ahí me da la clasificatoria de Argentina y Dinamarca. Un enfrentamiento que nos va a poner muy nerviosos a todos. Toque el que toque porque si Francia llega a quedar segunda, por ejemplo, en ese grupo, nos puede tocar en octavos de final. A ver, también sería un cruce complicado, pero Dinamarca es un gran equipo y la realidad es que creo que Argentina no salió tan beneficiada en el sorteo como sí se supone. Aunque van a notar, son muchos cruces bastante peleados o bastante competitivos o donde puede surgir la eliminación de un gran equipo en octavos de final. O sea, tenés muchas opciones muy distintas donde ahora lo vamos a repasar mejor. Después tenés al primero del grupo E contra el segundo del grupo F. En este enfrentamiento, a mí me termina saliendo Alemania como primero de grupo. Creo que acá no hay dudas de que Alemania y España son los dos grandes candidatos a pasar. Alemania para mí primera y de España segunda. Y el rival del grupo F, acá me tiro un batacazo enorme porque ponele, si Marruecos utilizara CEH y tendría una tranquilidad mayor, una paz mayor en cuanto a la relación cuerpo técnico-jugadores, el juego que muestran, podría pensarlos un poquito mejor. Croacia a día de hoy me parece que está en un recambio generacional importante y yo la verdad acá voy a dar un batacazo. Yo creo que Canadá va a ser el segundo. Después no pasa, pero creo que Canadá es un buen equipo como para dar la sorpresa en este grupo bastante parejo. Así que lo voy a poner como segundo contra Alemania. Es un duelo interesante a ver. Y después tenés lo que es el enfrentamiento del primero del grupo G contra el segundo del grupo H. En el primero del grupo G se supone tiene que ser Brasil. Y en el segundo grupo, en el grupo H, acá me tiré lo batacazo otra vez. Le tengo mucha confianza a Uruguay. Mucha confianza a Uruguay. Uruguay, Corea del Sur, gana Portugal. Portugal no me parece un brillante equipo. Lo ha demostrado múltiples veces. Me parece que es un equipo que tiene uno de los mejores planteles del mundo. Y lamentablemente no lo plasma eso en el juego. El otro día me decían, no, pero terminó ganando. Sí, miremos los rivales también, o sea, es importante saberlo. Así que nada, acá voy a poner a Portugal como segundo. Ahí tenemos un Brasil-Portugal interesante en octavos de final. Vamos a pasar a lo siguiente. El primero del grupo B para mí va a ser Inglaterra, como comenté. Y el segundo del grupo A, que para mí va a ser Senegal. Tenía mis dudas acerca de Ecuador, pero con el tiempo creo que voy a confiar más en Senegal como para pasar a octavos de final. Aunque ojalá Ecuador logre ese batacazo. Y la verdad que Alfaro es un técnico que me cae muy bien, me parece muy laburador. Un técnico que sabe mucho y la verdad que me encantaría que dé ese batacazo en octavos. Le tengo confianza, pero para ser este prode creo que lo más sensato es poner a Senegal, que es un gran equipo. Así que Inglaterra-Senegal en octavo de final. A lo que tiene que ver con el grupo de Argentina y el limítrofe, digamos. Vamos a poner a Francia como el candidato a salir primero del grupo D. Y al segundo del grupo C, que en mi opinión va a ser México. Tenemos el primero del grupo F, que en mi opinión, como comenté hace un ratito, va a ser Bélgica. Contra el segundo del grupo E, que para mí va a ser España. España me parece que es un equipo que candidatea fuerte para el Mundial, pero que tiene que demostrar condiciones importantes si quiere superar ronda a ronda. La realidad es que creo que es un enfrentamiento acá que le viene bien a España. Pero me parece un equipo con mucho que demostrar todavía a España. Así que bueno, vamos a ver el seleccionado Luis Enrique. Que el otro día anduvo comentando otra vez quién es el candidato para el Mundial. Le preguntaron a Luis Enrique y dijo Argentina y Brasil. Los voy a nombrar a los dos porque después los periódicos me sacan de contexto. Básicamente es lo que dijo. Y no, nadie lo sacó de contexto. O sea, básicamente minimizó la victoria argentina por sobre Italia en la final de la Euroamericana. Y después se ven los resultados. O sea, Italia le sacó un buen partido a Alemania con menos jugadores. Había algún periodista argentino que decía no, pero vinieron con suplentes a jugar contra Argentina. No, la realidad es que no. Convocó 47 nombres porque no convence a nadie. Pero cosas que pasan supongo en las pruebas de los Mundiales. Y después tenés el primero del grupo H. Que como comenté hace un ratito, para mí va a ser Uruguay contra el segundo del grupo G. Que en mi opinión va a ser Serbia. Me costó mucho elegir el segundo de este grupo. Serbia, Suiza, Camerún. Me parece que están muy parejos en general. Suiza es un equipo que a mí me interesa ver. Pero creo que Serbia acá puede dar el batacazo y pasar como segundo. Y ahí tenemos los octavos de final armados. Ahora vamos a ir de izquierda a derecha. Vamos a empezar por lo que es el enfrentamiento de Brasil y Portugal. En mi opinión va a pasar Brasil. En Alemania, Canadá creo que va a pasar Alemania. En Argentina, Dinamarca. Le tengo mucha fe a Argentina. Creo que puede llegar a pasar ahí. Y en lo que es Holanda o Países Bajos frente a Gales. Supongo que Países Bajos hará lo que uno cree. Que es vencer al equipo de Gales. Que vuelve a un mundial de forma histórica. Con Bale como representante. Pero tiene que hacer mucho como para vencer a la Holanda de De Jong. Que el otro día hizo un partidazo en la selección. La verdad como maneja los hilos el jugador Blaugrana. Me parece espectacular. De Jong es uno de mis jugadores preferidos en el planeta. Así que nada, me parece que puede acá destacar. Y tenemos unos cuartos de final que la realidad pueden ser muy interesantes. Porque tenés un Brasil-Alemania y porque tenés una Argentina-Países Bajos. Ambos enfrentamientos con mucha historia atrás. Y abajo vamos a armar lo que es creo que la victoria de Uruguay frente a Serbia. Y entre Bélgica y España. Yo particularmente me quedé con España. Creo que Bélgica en los últimos tiempos demostró batacazos interesantes. Como por ejemplo la victoria frente a Brasil. Llegar muy lejos en el Mundial de Rusia 2018. Pero es una selección que necesita dar un plus. Que la realidad no sé si lo tiene para afrontar un Mundial nuevamente en condiciones históricas. A día de hoy Lukaku no está de la misma manera. Hazard no está de la misma manera. Tenés jugadores muy bajos de nivel o fuera de la sintonía de su selección. Roberto Martínez es un técnico interesante. Pero de todas maneras tenemos que ver cómo se desenvuelven en el Mundial nuevamente. En el fin de una generación. El inicio de otra. Así que creo que acá España puede sacar su ventaja. Que nos deja de ser un equipo muy interesante. Que puede generar mucho daño a partir de titulares muy potentes. Pero claro. Hay que ver si España con el plantel que tiene. Muy potenciado por el técnico Luis Enrique. Puede sobrevivir más allá de lo que es pasar y pasar de ronda en un Mundial. Creo que sí. Creo que es un gran conjunto. Y acá tenemos un Uruguay-España. Y del otro lado vamos a armar un enfrentamiento histórico. Como es Francia-Inglaterra. Francia-Inglaterra creo que serán los dos ganadores de los octavos de final. Contra México y Senegal. En lo que son las semifinales. Vamos a comenzar con una lulubomufa muy muy preciso. Porque claro. Empezamos a hablar acerca de cosas que involucran a la selección argentina. En lo decisivo. En las instancias finales. Yo creo que las semifinales se pueden terminar por dar de una manera especial. Creo que entre Uruguay y España. Ganaría España en este fixture. A ver. Particularmente a mí Uruguay me está gustando mucho. Creo que es una selección que está mejorando bastante. Que está llegando al Mundial mucho mejor de lo que la veíamos hace apenas un par de meses. Pero de todas maneras creo que España es un conjunto interesante. Mucho se habló en los últimos días. Acerca del rendimiento de España y sus altibajos. Y quiero aclarar algo importante a saber. Cuando uno habla de los Mundiales. No importa tanto cómo venís. O sea no importa tanto cómo llegás. Sino cómo te desenvolves en esa competición. Y la verdad que hay que tomar los picos de rendimiento más altos creo. De los diferentes equipos para saber qué pueden llegar a dar. España cuando tuvo la oportunidad de enfrentar en mata-mata diferentes equipos. Mostró condiciones muy interesantes. No por nada. Paredes por ejemplo una gran figura del seleccionado argentino. Los destacó como una de las grandes figuras del próximo Mundial. Es un candidato importante. Creo que acá puede llegar a pasar a Uruguay. Y después si empezás a repasar. Del otro lado a mí me cuesta un poquito más. ¿Por qué? En un primer fixture había puesto a Inglaterra avanzando a semifinales y luego a la final. Y la verdad es que es un enfrentamiento entre Francia e Inglaterra. Dos seleccionados. Que la realidad no están de la mejor manera a día de hoy. Pero uno tiene que. Como España. Tiene que tratar de tomar lo mejor que pueden llegar a ofrecer. Yo creo que Inglaterra tiene un gran problema y es su técnico. O sea. El mismo entrenador que lo llevó a la final de la Euro. Que lo llevó a semifinales del pasado Mundial. Que ya renovó para lo que se viene en el post-Catar. Y confían mucho en sus condiciones como director técnico de este equipo. Conductor, guía de esta generación. Pero hay errores. Garrafales. Desde poner a tres laterales derechos en una misma alineación. Hasta desconocer a varios de los grandes jugadores que tiene para ofrecer la selección inglesa. Llámese por ejemplo Foden. Que no es aprovechado de la mejor manera. Y así tenés muchísimos casos en la selección inglesa. A día de hoy es uno de los mejores planteles que podés encontrar. Tal vez no es tanto como el de Francia. Tal vez no tanto como el de Portugal. Pero sí me parece uno de los planteles más interesantes que puede ofrecer el fútbol mundial. Principalmente desde el mediocampo hacia adelante. Hay muchas cosas interesantes en esta selección. Lamentablemente como dije. Su entrenador no es de mi agrado. Lo mismo que me pasa con Francia. Francia de Champs no me gustó ni siquiera saliendo campeón del mundo. Es un entrenador que suele explotar muy bien las virtudes de sus jugadores. En ataque lo suele ayudar a desenvolverse de la mejor forma. Mbappé, Benzema, Griezmann. Pero lamentablemente en este cambio que tuvieron en los últimos tiempos. Recordemos Francia ya no juega de la misma manera que lo que lo hacía como campeón del mundo. Sino que ahora intenta en línea de tres. Esto repercute en la convocatoria de varios futbolistas. Como por ejemplo con AT. Y también esto repercute por supuesto en el rendimiento de jugadores. Como el caso de Griezmann. Que terminan siendo influidos negativamente por cómo juega el equipo. A la hora de llegar al arco rival. A la hora de desenvolverse en el dominio de la pelota o no. La verdad es que Francia a día de hoy es un equipo que bajó muchísimo. Pero no es una sorpresa. Porque es algo que por ejemplo lo hablamos bastante en este canal. Durante todo este tiempo. De que la campeona del mundo fue eso. Fue un mes en donde rindió a tope. Donde no se enfrentó a las mejores selecciones que podía llegar a encontrar. Y donde Mbappé estuvo en un nivel increíble. Además de sus compañeros. Por supuesto Pogba, Kanté. Tenés varias figuras interesantes. Creo que acá entre Francia e Inglaterra. Yo había puesto que iba a pasar Inglaterra. Pero la realidad es que no sé. O sea es el duelo que más me cuesta justificar. Así que yo en este caso. Acá acá en este. A día de hoy. O sea mañana capaz me arrepiento. Yo hasta ayer como les digo para mí pasaba Inglaterra. Pero si tengo que poner acá voy a poner a Francia. Creo que Francia puede sacar ventaja a partir de las figuras individuales que tiene. Y por supuesto hay que aclarar. Que Zogate debe hacer un cambio importante en su selección. Si quiere rendir a tope en el mundial. Porque lamentablemente no está aprovechando al 100% a sus grandes figuras que tiene. Y del otro lado creo que Argentina y Brasil pueden ser los ganadores de los cruces. Con el asterisco importante de Alemania. Que aunque viene bien. A día de hoy. El otro día escuchaba por ejemplo a Maldini. Un gran periodista español que comenta fútbol hace muchísimo tiempo. Tal vez una de las personas que más sabe del deporte en Europa. Un grosso. Y comentaba esto. O sea no confía en Alemania. Por una cuestión muy simple. O sea hasta ahora. Que lo había comentado Müller en su momento. Lo estuvimos hablando en un video de noticias. Müller dijo en su momento. No enfrentamos todavía grandes equipos. O sea no tuvimos la oportunidad de enfrentar a rivales de categoría. Y ahora enfrentaron a Italia y lo golearon. Y ahora enfrentaron a diferentes rivales. Y mostraron condiciones. Pero esto es un paso a paso. Tienen un gran entrenador. Un buen conjunto. Pero bien sabemos que la historia de los mundiales es distinta. Alemania es un pesado. Es un importante de la historia de los mundiales. Pero creo que acá Brasil podría llegar a sacar ventaja. A partir de su pragmatismo. Su muy buena solidez defensiva. Así que creo que acá puede sacar una ventaja. Y Argentina frente a Holanda. Creo que podría ganar a Argentina. Así tendríamos las dos semifinales. España-Francia. Argentina-Brasil. Y la final por supuesto me tengo que jugar. Me cuesta mucho decidir. Realmente me cuesta mucho decidir. Yo acá voy a hacer una aclaración. Me estoy guiando por el rendimiento actual de Francia. Me estoy guiando por el rendimiento potencial de España. Veo más posible que España se desenvuelva mejor en la Copa del Mundo. Que la Francia actual. Es la realidad. Me parece eso. Voy a poner a Argentina en la final. Y me cuesta mucho decidir el tema de la... Porque a ver. Inglaterra, Francia, España, Uruguay. Cualquiera de esos puede llegar a avanzar. O sea. Son buenos equipos a día de hoy. El fútbol de selecciones está más parejo de lo que Mbappé pensaba. Y acá voy a decidir poner a España. O sea. Voy a poner a España en la final. Con el tema importante. Que son selecciones con altibajos. Pero claro. Tenés del otro lado a Brasil, Alemania y Argentina. Tal vez tres que están muy bien a día de hoy. Y enfrente tenés a seleccionados que pueden tener una buena mañana. Pueden levantarse con el pie izquierdo de un día. Puede pasar. Son selecciones con altibajos. Con sus problemas. O en crecimiento. Cosa importante en el caso de Uruguay. Así que en este caso yo creo que voy a poner a España en la final. Voy a poner a España. Y Argentina. España va a ser la final. Así quedaría el camino de Argentina. Algo importante a aclarar. Argentina tendrá un camino complicado. Toque lo que le toque. Es la realidad. Porque pasando la fase de grupos con Polonia, Arabia Saudita. Y por supuesto con México. Tendría que enfrentarse por ejemplo a Dinamarca en octavo de final. O si Francia tiene un mal mundial. A Francia. O sea. Ya en octavo de final te puede tocar un rival complicado. Dinamarca de hoy es un gran equipo. Está en un tercer o casi segundo lote de selecciones candidatas. No lo pongo más arriba. Porque no lo pongo en el segundo tan asegurado. Porque creo que Dinamarca no tiene la historia necesaria. Como para que uno la llame candidata. Pero si puede ser una revelación interesante en el mundial. Que pasa si Francia queda segunda en el grupo de ellos. Puede jugar contra Argentina en octavos tranquilamente. Se puede dar un enfrentamiento importantísimo ahí. Después te puede tocar Holanda. Yo creo que Holanda es el más sensato que puede llegar a tocar. El más lógico. Si se dan los diferentes cruces como uno cree. En semifinales te puede tocar una Alemania. Un Brasil. La verdad que son seleccionados imponentes. Son seleccionados importantes. Y en la final. Como vemos acá. Te puede tocar Inglaterra, Francia, España. Te puede tocar Uruguay incluso. Te puede tocar cualquiera. Pero la realidad es que a diferencia de otros mundiales. Que está bien siempre el que clasifica un mundial y pasa octavos. Es un equipo interesante. Pero no es lo mismo enfrentar a Suiza. Que hacerlo contra Francia. No es lo mismo. Entonces creo que va a ser un mundial. Donde el camino determinado de Argentina. Va a ser complicado todo lo que le toque. O sea. Vamos a tener que ganarle a varias de las mejores selecciones. Y acá está el atajarme principal. Porque creo que un mundial es muy importante. No enfrentarte a todos los grosos. Y en este caso a Argentina le tocarían varios tesos. Me parece que está bueno como para que cualquier distraído atienda al fixture posible de Argentina. Y saber que toque lo que le toque. Argentina tendrá que enfrentar a los mejores. Y tener sus mejores rendimientos. Si quiere lograr el tan ansiado galardón. Y toca decir quién para mí va a ser el ganador de la final. Que puse a Argentina y a España. Como dije recién. Puede llegar cualquiera a la final. Puede pasar cualquier cosa. Son dos grandes equipos. Pero creo que entre Argentina y España. El ganador. Ay Dios. Yo creo que entre Argentina y España. El ganador del mundial de Qatar 2022. Va a ser.